Recta, perpendicular, común, a dos rectas. R, aquí pone, X igual a 1, Y igual a 1, y Z igual a lambda menos 2. Y S, X igual a mu, aquí ya te ponen la mu para que no te confundas. Te lío, igual a mu menos 1, y Z igual a menos 1. Vamos a ver, la recta perpendicular a las dos, tiene que ser perpendicular a las dos, obviamente. Entonces yo digo, un punto, de esta recta es este, y un punto, de esta recta es este. Si tiene que ser perpendicular, común, a las dos rectas, el vector directo tiene que ser este punto menos este punto, ¿no? O sea, tiene que tener el vector directo, resto de los dos. Me queda, mu menos 1, mu menos 1, menos 1, mu menos 2. Y menos 1, menos lambda más 2, es 1 menos lambda. Mu menos 1, mu menos 1, mu menos 2, y menos 1, menos lambda más 2, menos lambda más 1. Y ahora, como tiene que ser perpendicular a las dos Si yo multiplico Este vector por el vector y el vector De una recta me tiene que dar cero Tengo el producto escalar porque son perpendiculares O sea que Menos uno, menos lambda, menos dos Menos uno, menos lambda, menos dos Menos uno, menos lambda, más dos Menos lambda, más uno O uno menos lambda, que es lo mismo Entonces, como la recta es perpendicular a las dos Estos dos vectores tienen que ser perpendiculares O sea que el producto escalar tiene que ser cero Uno, uno, lambda menos dos Por mu menos uno Mu menos dos Uno menos lambda tiene que ser cero De donde me sale una ecuación con mu y lambda Y el otro también Mu Voy a sacar la de aquí, me parece una vaca Mu menos uno Por el otro Que es Mu menos uno Mu menos dos Uno menos lambda tiene que ser cero también A ver lo que sale Producto escalar Uno por mu menos uno Mu menos uno Uno por mu menos dos Mu menos dos Y lambda menos dos Por uno menos lambda Ya la hemos liado aparte Yo lo voy a hacer por aquí aparte Lambda menos dos Por uno menos lambda Sería Lambda por uno lambda Menos lambda cuadrado Menos dos Más dos lambda O sea que sale Menos lambda cuadrado Más tres lambda menos dos Y la otra escritura sale Mu por mu menos uno Sería mu cuadrado menos mu Mu menos uno Mu menos uno Por mu menos dos Mu menos uno Por mu menos dos Mu cuadrado Menos dos mu Menos mu más dos Sería Mu cuadrado Menos tres mu Más dos Y luego Menos uno por uno menos lambda Lambda es menos uno Más lambda No sale eso ni de broma Que no sale eso ni de broma Odio La ha liado